Y que... Vale, pensaba que íbamos a encontrar algo más, pero no Mata ayudantes, aumenta el daño infligido a ayudantes ¡Uh! El sheriff ese, que además ha aparecido ya como ayudante alguna vez En contra, evidentemente Y nos ha jodido bastante Oye, pues estaba bastante bien eso, eh Oye, pues lo... Firmaba, firmaba encontrar ese espíritu ahí, la verdad Habrá que tenerlo en cuenta Habrá que tenerlo en cuenta para algunos combates, sobre todo Vale, pues después de esto Me gustaría venir aquí a la ciudad Porque veis que tengo un espíritu aquí Y yo no sé si hemos intentado este combate alguna vez, pero Vale, ya sé que combate es Vale, pues no recordaba yo Que teníamos este combate pendiente Es el momento de hacerlo Con el gigante y tal Vamos a hacer un intento Vamos a hacer un solo intento con el gigante En este combate, que es bastante complicado Y oye, si lo conseguimos bien y si no, pues nada Un solo intento, ¿vale? Un solo intento A ver, a no ser que me suicide yo solo Pero en principio vamos a hacer un solo intento Vale, Mario caído solo Vale Y Peach He tirado a Peach conmigo, no sé por qué he perdido, la verdad Me he suicidado, ¿vale? He dicho que si me suicidaba intentaría una vez más Me he suicidado Bueno, es que no sé, tío Si estoy haciendo la plancha A ver, pongámonos en situación Si yo estoy haciendo la plancha Yo voy encima de Peach ¿Por qué? No, 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 no Uf, casi caigo Si yo estoy haciendo la plancha Peach va de abajo Es decir, Peach sale antes del escenario que yo Es decir Debería ganar yo el combate ¿Por qué no ganar el combate cuando hago la plancha con un personaje? ¿Alguien tiene respuesta para eso? Creo que no hay respuesta para eso Eh, bueno Vale Vamos a reventar a Peach No, tío Pero, tío A ver, a ver, a ver Sé que he dicho un intento y ya van tres Pero, tío Si es que me he salido solo con Bowser Si es que Bowser es muy lento, tío Es muy lento Hace movimientos raros Hay veces que se mueve muy rápido Hay veces que se mueve lentísimo Que no reacciona Eh Eh Oye, Peach Peach me está molestando bastante Es que Peach con huir, tío En este escenario Es una locura, eh Me parece una locura Vale, creo que Creo que todavía no estamos preparados para hacer esto Es que tengo 86%, tío Llevo un 86% Y apenas me han tocado, tío Y yo no los he tocado a ellos, eh Vale, me han quitado ya la ralentización Pero vamos, que Vale Peach Peach, por favor, tío Deja de huir, tío Es que Este combate es una mierda, tío Es que este combate es una mierda, tío Donkey Kong y Mario molestando Vale He caído Vale, pasando, eh Pasando, pasando Pasando Necesito muchísima más potencia Necesito muchísima más potencia que ellos Para poder ganar esto Así que he pasando Vale, bueno Vamos a ir Vamos a volver a donde estábamos Que todo el mundo sabe donde No, estábamos en la parte derecha Eh Habíamos conseguido Eh Abrir esa parte derecha Del mapa, como digo Y bueno Vamos a ir para allá Directos Eh, por aquí Estábamos aquí ahora mismo En esta zona de los transportes Habíamos entrado por este de la derecha Y a partir de aquí Creo que no habíamos hecho nada más Eh, así que vamos a ir por este Por ejemplo, del frente Que nos manda hasta aquí Vale, y el otro ¿Dónde nos manda? Porque eso parece un camino largo Y hay otro De transporte aquí arriba Vale, que nos manda A abrir una zona nueva No vamos a abrir esa zona nueva Vale, vamos a ir por aquí pues Vamos a ir por aquí Donde tenemos otro transporte Y tenemos más espíritus Vale, Radley Espíritus de demonio De devil world Ayudantes rivales Aparecerán ayudantes hostiles Vale, quizá aquí Sería interesante el espíritu este De De reventar ayudantes Pero bueno Da igual Vamos a ir con el gigante ¿Vale? Creo que es Lo mejor Es Radley Con dos kirbys Radley con dos kirbys Vale Un kirbys fuera Dos kirbys fuera Radley fuera Muy fáciles, ¿no? Han caído todos de un golpe Antipantalla inversa Nos da este espíritu Pasando Pasando Pero muchísimo Vale, pues Necesito espíritus Primarios De cuatro estrellas Tío ¿Dónde están esos espíritus? No lo sé Pichu Dos pichus Espíritu de Rotom Objeto rayo Vale Es pichu Es un personaje pequeño Vamos con Bowser gigante De una plancha Deberíamos meter mucho Deberíamos Deberíamos meter bastante Hola ¿Cómo estás? Pichu Hola pichu Deja de golpear Por favor Me ha tirado un rayo En serio Tío Lo he agarrado Y justo me ha caído Un rayo encima En serio Buf Si te llego a dar Si te llego a dar Pichu No lo he dado antes Pero lo he enganchado después Y con esto Reventamos a Pichu Nos llevamos al espíritu de Rotom Que la verdad es que no he mirado Ni a lo que hace Pero no es No creo que sea importante Igual sí Igual después es un espíritu Súper clave Pero Yo da igual Ya no lo he mirado Si vamos por la derecha Vale Abrimos nuevos caminos Vale Bien Vamos a Este espíritu Donkey Kong Con el espíritu de Donkey Kong Jr ¿Quién es Donkey Kong Jr? Son dos Donkey Kong ¿Quién es Donkey Kong Jr? ¿Ese hijo de Donkey Kong o algo? ¿O es Donkey Kong de pequeño? No tengo ni idea de quién es No sé Tampoco Tampoco he jugado Yo nunca he jugado a Donkey Kong Realmente Hola Donkey Ya me he jugado un 85% de daño Voy a tener que reventar a uno Para que aparezca otro Oye ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ha salido como Como cuando Estás a un enemigo Pero no he echado a nadie ¿Qué ha sido eso exactamente, tío? No lo sé Pero este Donkey Kong nuevo Que ha aparecido No me mola nada No me mola nada Porque es un Donkey Kong gigante Podría caer ya el chico Por lo menos El pequeño Vale Ahí está Tres estrellas No, está bien Tres estrellas Pero Corto Corto ya Tres estrellas no vale Y realmente Cuatro estrellas De agarre Tampoco me vale Porque tengo ya dos Es que no me vale de nada esto Vamos a seguir por aquí Pac-Man Espíritu de Babels De Clue-Clue-Land Objeto Unira No sé qué es Unira ¿Qué es Unira? ¿Qué es Unira? Así como objeto ¿Qué es? No sé lo que es No sé lo que es Pac-Man, fuera Sí, Pac-Man, fuera Bien Fácil Vale Babels, ahí está Espíritu de una estrella Ni he mirado lo que hace Porque los de una estrella Realmente ya Poca utilidad van a tener A estas alturas Es que ni los primarios Ni los de apoyo Ni nada Esquiritel Esquero Espíritu de Fluvio Y pantalla invertida Vale, vamos a Ponernos un espíritu Para la pantalla invertida Enigeliego, por ejemplo Vale Y con esto Nos vamos a poner Esquiritel No debería haber Muchos problemas No tiene mucha potencia Es un squirtel Pequeño Pequeño ya sabéis Con la plancha Reventamos Oh, este escenario Es mítico Este escenario Es mítico Vale Una plancha Dos planchas No ha hecho falta más Sí, ahora no estábamos Híbanse ni nada Bien Me ha parecido ver Que potencia de ataque Se ahoga Cosa que tendría sentido Viendo el espíritu que era Cosa que tendría Bastante sentido Vale, pues ahora Lo siguiente sería Continuar por ahí Vale, se han abierto Esas nubes Aunque Yo haya vencido Al espíritu aquí Y las nubes Estuviesen aquí Delante de las escaleras Pero bueno Hay un portal ahí Y también hay varios caminos Por aquí no puedo ir todavía Está destruido Vale De todas formas No vamos a Seguir por ahí Porque todavía Nos queda aquí En esta zona Vale Ahora mismo No sé si hemos visto Todos los teletransportes La verdad A ver Tiene que haber Un teletransporte Que nos lleve Este de aquí Donde nos lleva Este es el que estaba buscando yo Que nos lleva El lustrador Equipo Mr. Game & Watch Son 12 Espíritu de cangrejo De De Mario Bros Vale Se moverá más rápido Aparecerán refuerzos enemigos Tras no quedar a un rival Claro, sí Porque van a aparecer 12 Van a aparecer 12 Mr. Game & Watch Vale Supongo ¿Qué nivel es, tío? Oh El escenario este mola El escenario este mola bastante Vale No me he puesto el gigante Fallo mío Pero bueno Buah Este escenario mola muchísimo, tío Esto es la hostia Vale Llevamos 3 4 con este Buah Ha tirado la mina sin querer, tío Vale No le he dado con el caparazón, tío Vale Ahora se mueven más rápido Pues no me gusta eso demasiado Tenemos el tema final Lo gastaré ahora con Con la nueva tanda Vamos a esperar a que aparezcan todos Vale Vamos a tirarlo ahora A ver si puedo encantar a 2 No, no se acercan Para nada Pues encantado este Me había gustado encantar a 2 Pero Si no se acerca No puedo hacer otra cosa Vale Este fuera No No se ha ido fuera No, de hecho quedan 2 Hola ¿Quieres caer ya? Gracias Y tú Pues más de lo mismo No estoy haciendo la plancha Porque quizás no es tan efectiva aquí Aunque vamos A este lo voy a coger Y se lo voy a hacer aquí Mi idea es que era Era que saliese Disparado hacia el otro lado Pero no ha sido posible Hola Por favor Dejas de molestarme Adiós Gracias Bueno No era un combate difícil Simplemente eran muchos Pacto de rapidez Ya tenemos un espíritu de eso Así que no es interesante No es Relevante para nada Ni muchísimo menos Ese espíritu de cangrejo Tenemos un combate Contra otro espíritu Justo antes de Enfrentarnos a A un nuevo personaje Un nuevo luchador Karateka Mi Eh Espíritu de Niki De correo Nintendo No se que es eso Bueno Karateka Espadachín y tirador Los tres Los tres que además Llevarán vestimentas Parecidas a A las del espíritu Uno supongo Suele ser así Así Efectivamente Esta es la sala Del picto chat No creo que sea Vamos a ver Te vas a poner A describirme ahí Para que no vaya Ah no no Está pintando Está pintando ahí Ha pintado unas palomas Y no se si me han hecho daño Eh No se porque Me da la sensación De que eso hace daño Si porque Ha aparecido Como ayudante Ojo la bala La bala Si podría haber sido Bastante peligrosa Hola Dejase Darme con la florecita Tío No le he dado Tío Oye tío Tío es el Karateka No se quien es Tío No se quien es Pero está Pesadísimo Tío Vale Te voy a tirar Una vez más final Porque estás pesadísimo Tírame ahora Tírame ahora Tírame ahora Dame ahora con la florecita Crack Dame ahora con la florecita ¿Sabes? Madre mía Por favor Vale El escudo se vuelve Más resistente Este espíritu Bueno Puede ser importante Para mí no Yo no soy de utilizar Mucho el escudo Ya lo sabéis No soy yo aquí El mejor jugando Ningún esto menos Y aquí tenemos este Que puede ser Mr. Game of Watch ¿No? Sí Sí Lo he dicho antes de verlo Lo he dicho antes de verlo Yo creo que sí ¿No? Yo creo que sí Me he echado para atrás He dicho Puede ser Mr. Game of Watch Y me he acercado Y se ha visto que era Sí He sido legal Bueno Mr. Game of Watch No llevo el gigante Por lo que voy a tardar Un poco más en reventarlo Pero bueno No debería haber mucho problema Bueno Un personaje más Un personaje más Que tenemos Un luchador más 81 Con este se va afuera No ¿Qué es eso tío? No sé qué es eso Pero Me ha dado fuerte Igualmente cae Sin mucho problema Mr. Game of Watch Que se une al plantel Vale Bien Correcto Un personaje más Un personaje más En el plantel Un personaje menos Que rescatar Es así Y después de esto Mira después de esto Nos queda el cofre ese De ahí tío El cofre ese ¿Cómo se llega? Vale El cofre ese ¿Cómo se llega? No No es por aquí Quizás sea por aquí Por este de aquí abajo Sí Efectivamente Este de aquí abajo Nos lleva al cofre Pero antes Combate contra Link Niño Con el espíritu Del Príncipe Richard De Kaeru No Tame Ni Kane Wanaru Claro que sí Claro que sí Se me ha olvidado El gigante tío No El gigante es clave Tío El gigante es clave Porque acelera los combates Tío Meten más daño Y al final Pues eso Acelera el combate Se meten más daño Antes eliminas a los enemigos Me va a parecer Un ayudante Buf Como he pasado Completamente de él Vale No estaba seguro De si había cogido Al ayudante No No he cogido Al ayudante Había cogido a Link Eso si ha sido Al ayudante Ah pues aparece otro Ah Y tiene invencibilidad temporal Ah pues muy bien Cuidado Se ha quedado atrás Link Yo no sabía Que esto se movía Pensaba que eso Se iba a mantener fijo Todo el rato Pero no Ha empezado a moverse Y parece que Link No se ha enterado O se ha enrollado Con algo ahí No tengo ni idea Pero La cosa es que Se ha quedado ahí Y ha perdido Vale pues Vamos a abrir este cofre Tenemos Música La música sirve Para algo Es que Conseguir la música aquí Para qué te sirve Exactamente Qué pasa que no Si no No la tienes bloqueada En el juego No lo termino de entender A ver Estaba mirando el mapa A ver Ya que tenemos esto abierto Vamos a ir por aquí Para que nos vamos a liar Con esto abierto Vamos a ir por aquí Y si tenemos el portal Pues para qué Seguir por el otro camino Vamos a hacer el primer portal Y ya Ya veremos más cosas Isla Deca Isla de Donkey Kong Isla de Donkey Kong Donde vamos a conseguir Pues uno O dos personajes De Donkey Kong King K. Rool Tenemos aquí Espíritu de Kriter Vale Será más resistente Vale Si será más resistente Pero yo quiero el gigante Yo quiero el gigante Y ya después Sé más resistente Haz lo que tú quieras Vale Pero el gigante El gigante Y ahora Ahora ya hablamos De tú a tú Bueno De tú a tú Soy un poco más grande Un poco bastante Vale Fuera No Buf Si lo hubiese dado ahí Sí Pero no le he dado Ahora sí Vale King K. Rool Fuera Y espíritu de Kriter Una estrella Una estrella Bueno pues ahí está Ahí está Pero no es nada Vale bien Y ahora Se nos abre más camino Vale Se nos abre más camino Y otro espíritu Tres estrellas Donkey Kong Espíritu de Kranky Kong Suelo adormecedor Suelo adormecedor Que si no me equivoco Va a ocupar dos espacios Lo que quiere decir No ocupa uno Vale Pues si ocupa uno Lo ponemos aquí Vale Suelo adormecedor Creo que es el único Que ocupa solo un espacio Vale pues entonces Tenemos el suelo adormecedor Y vamos a tener también El gigante Cosa que está bastante bien Bien Hola Donkey Ojo que casi me caigo Tío es que con Bowser Hay una facilidad de caída Increíble No puede ser Casi la lío Casi la lío Casi la lío muchísimo Oye Donkey Oye Donkey está huyendo Donkey aquí está jugando Porque no me está atacando Casi Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí En la plataforma esta Porque es que si no Es un peligro Brutal Casi me caigo Casi me caigo Haciendo un solo movimiento Así normal Donkey fuera Espíritu de Kranky Kong Tres estrellas Y no puede evolucionar No me sirve No me sirve tío Es que si son tres estrellas Y puedo evolucionar Pues ya la cosa cambia Porque ya Aunque no lo tenga ahora mismo Pero puedo tener un espíritu De cuatro estrellas Que es bastante más útil Tenemos aquí la cueva Tenemos la cueva Y supongo que entraremos ahora Pikachu Con espíritu de Zinger Objeto unira Otra vez el objeto unira No sé que es un No sé que es el unira O la unira No sé que es eso No sé que es eso Pero aparece como objeto ¿Es eso que acaba de tirar Pikachu? Sí Es eso que acaba de tirar Pikachu Porque ha salido otro más ahí Igualmente no me ha dado Así que perfecto Otro espíritu más Otro espíritu que no sirve para nada Pero bueno Ahí está Ahí está tío Y ahí tenemos la cueva Ah vale Vamos al otro lado de la cueva Sin más Vale claro Es que eso no se veía antes Vale pues otro espíritu más Tenemos aquí a Corrin Espíritu de enguarde ¿Por qué Corrin? ¿Qué tiene que ver Corrin con Donkey Kong? Bueno a ver Pikachu Tampoco tiene mucho que ver Pero no sé ¿Quién es Corrin? No sé quién es Corrin Oye Deja de vacilármelo Vale Me baja la capacidad de nadar No era mi intención Tirarme al agua Mi intención era enganchar a este Cosa que se ha complicado Solo lo he podido enganchar Una vez Estando gigante Vamos que igualmente Igualmente va afuera ¿No? Sí Por un momento pensaba que no había salido Pero sí, sí ha salido Bien Pues Pues otro Pues otro más En guarde Pues otro espíritu Oye de aquí De Donkey Kong ¿Qué personajes desbloquearemos aquí? Yo creo que vamos a desbloquear a Diddy Kong Diddy creo que no lo tenemos ¿No? ¿O sí? No sé Quiero hacer apuestas Tío Funky Kong Mira, el primo Creo que era de Donkey Kong El rival Era derechito por los objetos Captain Falcon Diddy Y Donkey Kong Vale, pues es posible Yo creo que desbloqueemos a Diddy Kong Si no lo tenemos Es que no estoy seguro Tío ¿Tenemos a Diddy Kong? ¿O sí lo tenemos, tío? No lo sé Al Kinkey Roll Yo al Kinkey Roll O Kinkey Roll O Kinkey Roll O Kinkey Roll Yo creo que Lo vamos a desbloquear La verdad Y después Más allá de eso Pues Diddy Kong Si no lo tenemos También podría ser una opción Vale Tengo una bala ¡No! ¡Uf! Madre mía Qué peligro Qué peligro eso No voy a tirar la bala Porque no lo veo necesario Para ganar el combate No voy a usar la bala Al final voy a tener que usarlo, tío Porque me están dando una impresionante Si me llega a dar el Captain Falcon ahí Pierdo Pero Literal Me han empezado a enganchar No han parado, tío No han parado de tirarme balas, tío Y no fallaban, eh No fallaban Yo he cogido una Y casi me salgo solo Y ellos no fallaban, tío Todo el rat bocándome Pues nada Pues otra vez habrá que hacer esto El Captain Falcon pesadísimo, eh El Captain Falcon pesadísimo En este combate Vale Aquí han quitado He quitado a Falcon de en medio Vale, ya empezamos otra vez Oye, tío Es que se van directas Vale Ahora le he dado yo con la bala Vale, cógela Coge la bala No Pero, tío Pero es que Hay que apuntarla, tío Es que No sé cómo funciona, tío No sé cómo funciona No sé cómo funciona Antes le he dado Pero No sé si es porque Está En mi camino Digamos Vale Plancha Revientalo Revientalo Que como me dé otra bala Vale Bien Menos mal Si me llega a dar otra bala Me echa, eh Uf Uf, uf, uf Combate Difícil, eh No era fácil No era fácil No era fácil No era fácil del todo Vale, bien Funky Gon ¿Qué es esto? Una tienda No sé qué es eso ¿Es una tienda? Sí Es una tienda Pasando, vale No voy a mirar Ni siquiera lo que hay en la tienda Tenemos a Bayonetta Espíritu de Candy Kong No sé quién es Candy Kong Bueno, no sé quién es Candy Kong Pero ahí está Pues Espíritu de Candy Kong Vamos a intentar conseguir ahora Vamos contra Bayonetta Vale, pues Eh, ¿por qué ha golpeado? Bowser, ¿por qué ha golpeado? Hace la plancha Gracias, Bowser Vale, este combate es bastante más fácil que el anterior, eh Es que también se nota por la potencia, tío La potencia se nota muchísimo Antes no metía tanto como ahora Si es que mirad lo que he metido ahora Está ya en 94 Y prácticamente ha golpeado una vez No Quieto Madre mía La que iba liando La que iba liando, tío Con Bowser, tío Qué facilidad para caerme Eh, hola Hola, Bayonetta Dejadse de molestarme, tío Joder, en serio no le he dado, tío Tío, me está esquivando todo ¿Cuál es su objetivo, tío? Porque me está golpeando Pero está esquivando más que otra cosa Gracias Gracias Es que estaba un golpe Es que estaba un golpe Pero no le daba No paraba de esquivar Mejor anticrisis Con cierto daño, ataque, defensa y velocidad Aumentan algo temporalmente Claro, igual por eso Igual por eso no le daba una Porque había aumentado la velocidad Porque vaya tela, eh Vaya tela, tío No le daba una Vale Y ahora nos va a mandar a la montaña de salas de plátanos ¿Dónde tenemos un luchador Y dónde parece que acaba esto? O bueno, no Igual al vencer ¿Se desbloquea eso? Pues mira, pues es Diddy Kong No estaba seguro de si lo tenía o no Pues yo creo que era bastante obvio Que iba a aparecer Diddy Kong Ya Donkey si lo teníamos Y el King K. Rool ese Pues no sé si aparecerá No sé si Es que no sé si esto seguirá La verdad Parece que es Parece que es el final Pero no es la primera vez Que un luchador abriría más camino Así que puede pasar cualquier cosa Oye Me está dando una Diddy Kong Estos personajes así tan rápidos Que se mueven tanto No son Nada buenos para Para Bowser No son nada buenos Me está calentando Me está calentando este Ven para acá anda 107 Vale Buf Si te llego a dar Si te llego a dar Claro Pues no parecía que fuese muy Muy fuerte ¿No? De impulso Pero sí Se ha salido Diddy Kong Según el plantel Nuevo personaje Vale Pues tenemos a Donkey Tenemos a Diddy Kong Creo que no hay ningún Kong más Pero sí que está el El cocodrilo este ¿No? El King K. Rool Vale ¿Y esto? ¿Ha abierto algo? ¿Se ha visto ahí como se ha iluminado algo? ¿Algo se ha tenido que abrir, no? Por aquí adelante no hay nada Por aquí adelante no hay nada Vamos a ver si se ha abierto algo en algún lado Podemos entrar ahí Lo de Cranky ¿No? Sinceramente parece que hemos acabado aquí No veo nada No veo nada Solo está ese camino principal Y parece terminado Sí, ¿veis que se ve la estrella ya en el portal? Pues en principio hemos terminado aquí No me parece que haya nada más ¿Vale? Pues nos toca seguir Nos toca seguir Y va a ser por aquí arriba Espadas Chimmy Y Jigglypuff Espíritu de Leap Y aparecen varitas de Leap Anda, mira Pues igual las varitas de Leap Vienen de Leap ¿No? Tendría Tendría bastante sentido ¿No? De Panel de Pong Serie Panel de Pong ¿Qué es eso? No sé qué es eso Debe ser un juego Entiendo que es un juego No lo sé Panel de Pong ¿Qué juego es ese? No sé qué juego es ese Pero tiene su representación dentro de De Super Mario Bros Ultimate Así que No está mal Aunque tiene su representación como objeto Y como espíritu simplemente Pero bueno Menos en nada Llevo una flor en la cabeza Me gustaría saber por qué Ah, que estoy recibiendo daño todo el rato ¿Por las flores o qué? No sé si es por las flores O porque simplemente combates así Pero estoy recibiendo daño continuo Pues nada Pues a ver si ganamos ya Y ya dejamos de recibir daño continuo Y fuera Mejor así Vale, varita de Leap Bueno La varita de Leap mete Mete daño Pero tampoco es una exageración Tampoco como para Ponerlo como espíritu Vale, por aquí Mira, tenemos ese Ese tren Esa locomotora No sé No sé Puede ser interesante eso Tenemos aldeano Y aldeana Alp y célica Niño Ese es el espíritu De Fire Emblem Gana antes de que se agote el tiempo El enemigo intentará huir de ti No, tío Estos combates En los que los enemigos te huyen, tío No me gusta nada Es que no me gusta nada Tienes que estar corriendo Detrás de los enemigos, tío Me parece Un poco ridículo, ¿no? Vale Huye ahora Vale, uno fuera Y dos fuera Vale Nos ha costado Menos de 8 segundos Cogerlos Por suerte Por suerte Vale, bien Ganamos este combate Y vamos a ver ahora Lo de la locomotora esta De la izquierda Igual el capitán Este de Animal Crossing Puede servir para esto Igual no No lo sé Podemos subir aquí Si conocieras Algún maquinista Podrías poner el tren en marcha Vale De momento no podemos hacer nada con eso Y esta palanca Supongo que servirá Para el tranvía O algo, ¿no? Vale Para abrirnos el camino Vale Acabamos de abrir el camino Pero igualmente No podemos hacer nada Al menos ahora Si podemos seguir Por aquí arriba Con este puente Que podemos reconstruir aquí Perfecto Y podemos continuar por aquí Por esta zona Donde vemos ahí un dojo Rey de Dede Con el espíritu de Pak Pak y Dermo Tremendo juego de palabras De Yoshi De Yoshi es este personaje Vamos contra el Rey de Dede Lo vamos a calentar Y vamos a continuar Camino a ese dojo Yo creo que podemos acabar el episodio En el dojo Creo que sería interesante Hola Rey de Dede ¿Me ha tirado un Exegutor a Lola? En serio, tío No puedo hacer nada, eh Ah, él me puede pegar Pero yo no puedo Agarrarlo ¿Cómo es esto? Oye, tío Exegutor Eh Oye, tío Exegutor me va a dar el combate ¿Sabes? Y encima es que tenemos La capacidad de salto baja Madre mía Exegutor Me has dado el combate, eh Me has dado el combate, tío Supongo que estaría preparado, eh Para que fuese así Uf, casi cojo la mina Vale, Rey de Dede Dos Vamos a ganar el combate, eh Aunque hayamos perdido ahí tiempo Y vaya por tiempo Tenemos casi un minuto Y mirad como está ya Vale, Rey de Dede Fuera Lo de Exegutor a Lola Supongo que sería una de las condiciones De combate Porque si no Pues no sé Me parecía un poco Un poco jodido Un poco jodido Conseguimos ese espíritu Y nos quedan dos Para llegar a ese dojo Kirby Tres Kirby Espíritu de bacterias Del Dr. Mario Gana antes de que se agote el tiempo Muy bien Vamos a por ello Vamos a por ello, tío El Dr. Mario lo he jugado yo, tío De pequeño De muy pequeño A ver Kirby Bueno, Kirby 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 Vais fuera No, no han ido No han ido fuera Vale Ahora sí Y el otro pues No es lo mismo Hola Y adiós Kirby Fuera Nos queda un combate Vale Con ese combate Dejaremos el episodio de hoy Y veremos que nos ofrece ese dojo Porque creo que es un dojo Realmente lo interesante, tío Son las zonas estas De los tesoros Creo que es lo más interesante Para conseguir objetos y tal Porque esto Bueno Los dojos Sí, bueno Pueden tener alguna utilidad Y las tiendas Bueno Puede salir algo interesante en tiendas Pero Tampoco te creas Al final Lo único interesante Si te sale un espíritu primario De cuatro estrellas Si te sale menos que eso Pues Para mí pierde todo el interés Vale Tenemos aquí un ayudante No puedo pegarle Pero vamos Ni falta que hace Ni falta que hace No sé que estaba haciendo ese ayudante Pero No ha molestado Ricky Ricky está ahí Bueno No he dicho Ni quién es Ni contra quién estábamos combatiendo Y nada Da igual Da igual Lo importante Es que Conseguimos con esto Desbloquear el dojo ¿Verdad? ¿Es un dojo? Sí Es un dojo Que nos da la habilidad de estratega De momento No vamos a hacer mucho caso a eso Y vamos a echar un ojo simplemente Por aquí Que vemos cosas Por aquí me puedo tirar por el agua Supongo que será para volver más rápido Y puede que incluso lleguemos a una zona A la que no se pueda llegar de otra forma Y aquí tenemos un par de combates Para Bueno Un combate Antes de Desbloquear un nuevo luchador Incluso podríamos hacerlo ahora Un poco más largo el episodio No pasaría nadie Nadie He dicho No pasaría nada Corrin Niebla venenosa A ver Niebla venenosa Vamos a ponernos el antiniebla Creo que solo con el antiniebla Es suficiente Diría que solo con el antiniebla Es suficiente Porque ya vimos la otra vez Que directamente con el antiniebla No apareció la niebla Ni hubo veneno Ni nada Claro Es que al final Es que al final Por lo tanto que sea Niebla Venenosa Si no hay niebla Pues no va a haber veneno ¿No? Como es evidente ¿No? Adiós Vale Me ha dado eso Pero tampoco me ha quitado mucho Aparece de alga Ojo de alga que la lía Ojo de alga que la lía Hola Charizard ¿Te sales ya o qué? En serio tío Le había metido ahí La plancha de Charizard Y al final No le he dado porque Porque básicamente Oye tío Me la están liando ahora No le he dado la plancha Porque me han tirado La bola esta de fuego Tío O lo que sea esto tío Hola Charizard Tienes 159 de daño ¿Qué te parecería? Perder Gracias Adiós Lialga Uf Pensaba que Lialga La iba a liar No no Lo que he hecho es Es irse Lo que he hecho es irse Y Corrin Con 126 Ya es hora de que te vaya afuera Gracias Vale bien Ganamos el combate Y vamos a ver Que luchador encontramos aquí En esta zona De las cascadas y tal No tengo ni idea De quien podemos encontrar Es que No en serio No tengo ni Ni la más absoluta idea De que personaje Vamos a poder encontrar aquí ¿Qué luchador se oculta Tras estas cascadas? Me he quedado así callado Porque es que no sé quién es Os lo digo muy en serio No sé quién es Zul Hola Zul ¿Qué tal? No sé quién eres No tengo ni idea De quién es El símbolo del juego No tengo ni idea De quién es Lo digo muy en serio Os podría decir Ah pues sí Mira Zul Pues no Pues no tengo ni idea De quién es Zul La verdad De hecho yo creo Que lo voy a mirar ahora ¿Quién es Zul? ¿De qué juego es este? Zul se une al plantel Vale Se une al plantel Zul Aunque yo no tengo ni idea De quién es Pero bueno Con esto Lo vamos a dejar Vale Ya sé que sí Lo vamos a dejar En este episodio Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Disimular Sé que quieres Me echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad